¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Gracias por suscribirse al canal, darle like y bueno, como ya ven en el título, vamos a hacer el cambio de servicio a su moto. Hace mucho tiempo que nos daba el servicio, ya lo hace falta y acompáñenme a grabar las cosas. Bueno amigos, yo aquí vinimos ya pues en el tráfico, lo que os voy a dar. Aquí en el tráfico. Entonces continúo grabando. Bueno amigos, ya venimos aquí ahora en bicicleta, grabando todas las cosas. Uy, uy, uy. Buenas bajanas. Ah, pues yo creo que sería todo. Ay cabrón, ya venimos aquí. Ya no, bien cansado, la verdad. Bueno amigos, ya nos encontramos por acá. Y este es el aceite que compré yo. El Securi. Me lo recomendó, me lo recomendó mucho. Y por la simple lukear. Que es... Bueno, y aquí está lo que es la moto. Hoy vamos a proceder a... Lo que es el tapón del cárter. Para poder quitar el aceite. Bien amigos, aquí abajo. Se encuentra lo que es el tapón. El tapón del cárter. Aquí está, aquí se encuentra ese que hay que quitar. Está aquí luego, luego abajo. Esto se lo voy a quitar. Vamos a ver cuál es la medida. Para eso hay que tener ya en cuenta un recipiente. Porque es donde va a ir el aceite ya quemado. Hay que tener cuidado. También voy a derramarlo mejor. Ya que tiene este sedazo. Aquí se encuentra lo que es el filtro de aire. Vamos a proceder a quitar esos tornillos. Para poder acceder a él. Miren, aquí ya está el filtro de aire. Vamos a quitar estos tornillos. Para poder sacarlo. Y poder... Limpiarlo. Aquí ya se encuentra. Vamos a proceder a limpiarlo con aire. Así quedó de limpio. Y bueno, vamos a proceder ya a ponérselo. Ya también está todo limpio dentro. Listo. Ya quedó. Ya que escurrió el aceite. Ya es para poner el tapón. Ya junto con el filtro. Que es este. Y ya esto es lo que va aquí. Así va. Lo voy a poner acá adentro. Aquí ya procedemos a apretarlo. Ya para echarle el aceite. Y aquí como se puede ver. Ahí se encuentra el tapón. Aquí es donde viene el aceite de motor. Aquí procedemos a girarlo. A abrirlo. Aquí yo creo un tipo de embudo. Para poder echar aceite. Ya que no llega hasta allá. Ahora toca quitar la bujía. Aquí ya me adelanto un poco. Aquí es donde va la bujía. Y ahí se encuentra. Ahí como pueden ver. Vamos a proceder ahorita a quitársela. Para cambiar la otra. Ahí. Miren. Va a que se den la idea en donde se encuentra. Al parecer ya estaba muy quemada. Pues ya mejor cambiarse. Ya que se la pusiste. Ahora sí. Le pones el tapón. Que no es lo que se va a generar la chispa. Y listo. Listo. Ya quedó. Ahora sí. A rodar. Listo. Listo. Listo.